Ya hice un video de saltillo de las cosas más bonitas o más bien de algunas de las cosas más bonitas de esta ciudad porque por pandemia pues me faltó el museo de las aves, el museo del desierto y pues básicamente todos los museos que algunos de ellos están muy restringidos o definitivamente están cerrados. Pero ahora en este video vamos a ver cuál o cuáles son las colonias más peligrosas de esta ciudad. Acompáñame, falta más o menos como una hora para que oscurezca, así es que a alguna de esas colonias vamos a llegar a la mera hora en la que no te deberías de meter. Por este lado hacia el norte de la ciudad pues no hay muchas colonias. La colonia Brisas tal vez, pero creo que no entran dentro de esta categoría de colonias peligrosas. La colonia Asturias hacia el norponiente de la ciudad me dijeron está peligroso. Yo no la veo peligrosa, la veo muy tranquila, muchos niños, mucha familia, esta no. Me dijeron que en la Omega se pone chido el cotorreo, pero yo no veo nada tampoco, está muy tranquilo. La Asturias y la Omega son yo creo que las dos colonias que están en la mera orilla de Saltillo del norponiente. Pero repito, todo tranquilo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Si hay una que otra raza pisteando en la calle, pero bueno, pues eso creo que en todas partes hay. De hecho, mucho deporte para esta colonia Omega. Muy bien. Hay algunas colonias de abolengo que ya sabemos, los que vivimos en Saltillo ya sabemos que sí está medio, todavía medio fuerte. En esta zona y el ambiente, que es la minita, la chamizal, la guayulera, el tanquecito, las tetillas, la zapaliname que era famosa en los noventas, con los mentados wanders. Una pandilla que traía asoleado a todo Saltillo. La anahuac también tenía fama de ser una colonia brava. La Isabela Malia, esta colonia también era brava. ¿Quién sabe si ahorita todavía? Aquí vamos en los límites de la Isabela Malia y la colonia Anahuac. Yo creo que también esta colonia, pues tal vez hace unos 10, 15 años estaba peligrosona. Pero yo creo que ahorita, no, ahorita ya no. Hace 20 años, en la zona centro, había una pandilla que se llamaba Los Distintos, en el mero centro de la ciudad. En el mero centro. Dice ahí, hay chicharrones de res. Espero que realmente sean de res. Estamos entrando a la Antonio Cárdenas Colombia, loco. Y también para este lado está la Gustavo Espinosa Mireles. Igual, colonias que yo creo que tal vez hace 20 años era complicado entrar aquí de noche. Pero ahorita, no, ya prácticamente quedaron en el centro de la ciudad de Saltillo. La Cerro del Pueblo. Me metí por unas callecillas y ya no puedo salir de la colonia. Esta colonia, pues como dice su nombre, se llama así porque literalmente está en la falda del Cerro del Pueblo. La colonia Loma Bonita. Para este rumbo de la ciudad tenemos, pues, varias colonias. Estamos en el poniente de la ciudad, a un lado del Cerro del Pueblo. Ahí está el Cerro del Pueblo. Y para acá está una colonia nueva, la mera orilla que se llama Lomas Doradas. Está, pues, obviamente, la Saltillo 2000, Colombia, loco. La Satélite, pero, pues, todas esas son colonias, algunas nuevas y algunas que en su momento estaban lejos de la ciudad, pero ahorita están súper cerquita. Hay varias colonias aquí al poniente de la ciudad que están literalmente en la mera orilla del Cerro. Mira, le voy a dar a una de estas calles para que veas cómo llega literalmente a las faldas del Cerro, de lo que viene siendo el Cerro del Pueblo. Porque el Cerro del Pueblo es un cerro más grande que está hacia aquel lado. Estamos hacia la orilla. Pero ve, ve cómo las colonias están pegaditas a la falda del cerro. Hay una parte de Saltillo que está en medio del centro de Saltillo, en una loma. Ahí hace poquito tuve la oportunidad de estar y tiene callecitas súper chiquitas en las que te tienes que ir metiendo. Ahí, te lo juro que ahí sí me sentí un poquito inseguro. Había, y eran las pizzas igualito que ahorita, a las 6 de la tarde. Y había mucha raza pisteando en la calle entre semana. Hace muchos años aquí en la colonia, pues creo que es la Mirador, que era la colonia que topaba literalmente del Cerro del Pueblo. Estaba medio peligroso, pero actualmente hay muchas más colonias detrás de este cerro. Está la Venustiano Carranza, en la mera orilla que se llama Las Cumbres, Puerto de la Virgen, en Josefa Ortiz de Domínguez, Ampliación, Puerto de las Flores. No, ya hay un montón de colonias acá atrás del cerro. Vamos a ver si podemos darle para allá. Ya hasta se conectan allá con el Cristo de las Galeras, que se ve al fondo. Miren, es el Cristo de las Galeras. En esta calle en la que voy ahorita, es una calle en la que, como ya huevo, caben dos carros. Tiene uno que hacerse la orillita para que pueda pasar el otro. Estoy en la ampliación Josefa Ortiz de Domínguez, al poniente de la ciudad. Literalmente es la última colonia de este lado. Yo creo que atrás de esos cerros ya está la Areedo, caben. Estamos súper lejos ya del centro de Saltillo. Y pues aquí topa la calle. Vean. Pero bueno, el punto es que yo no he visto ninguna señal de peligro. No he visto pandilleros. No he visto nada. ¡Ah, no manches! Fíjense, estamos exactamente detrás del Cerro del Pueblo. Ahí se ve la cruz. Vean, estamos del otro lado. No pensé que hubiera tantas colonias de este lado de la ciudad ya. Con ustedes, las famosas curvas del Andín. La famosa colonia guayulera. Y vamos pa' la chamizal. El que no conoce este semáforo, no conoce Saltillo. Hombre, ya ni friegan, cada vez es más difícil cruzar este riel. A ver, por favor, ayuntamiento de Saltillo. Aquí estaban las ladrilleras. ¿Se acuerdan de las ladrilleras? Pues ya cada vez hay menos. Tal vez ni siquiera existan. Para allá está la colonia El Tanquecito. ¡Ay, güey! Ahí sí le sacateé. Básicamente hemos visto el poniente de la ciudad. Hay muchas más colonias nuevas. Hacia allá, hacia Mirasierra. Fundadores. Loma Bonita. Fraccionamiento Lomas de San Javier. Valle de las Palmas. En Lomas de Lourdes. Valle Dorado. Ampliación Hidalgo. Hay un montón de colonias. Nueva Independencia. Fraccionamiento El Nogalar. Portal de las Lomas. Portal del Sur. Hay muchas, muchas colonias. Pero ¿saben qué? Viendo bien cómo está el rollo ahorita. Creo que la época de las colonias peligrosas en Saltillo se terminó. Porque yo que vivo aquí, puedo decir con seguridad que no he escuchado de alguna colonia en la que literalmente no se pueda entrar. En la que las patrullas no entren, como hay en la mayoría de las ciudades. Pero no. Creo que Saltillo, hoy por hoy, sigue siendo uno de los lugares más bonitos y más seguros para vivir. Pero dime, para ti, que eres de Saltillo, que conoces Saltillo, que naciste en Saltillo, ¿cuál es la colonia más peligrosa de esta ciudad? Comenta aquí abajo. No olvides darle like y compartirlo.